Hola, soy Yolanda, de la Universidad de, bueno, el campus de Ojo Caliente, de Psicología. Pues bueno, espero salir bien y que, bueno, si me vaya se le repara un futuro. Hola, yo soy Yercia Daniela. ¿De dónde? De Jerez. Yo soy César Efraín López Juárez y provengo de Abismoya, Zacatecas. ¿Aquí en la de Zacatecas o Psicología? Los dos. Ambos. Primeramente espero aprender bastante y divertirme con mis nuevos compañeros. Diversión ante todo. Bueno, yo lo que espero es... ¿Qué será? Espero conocer un poco acerca del comportamiento del ser humano y así aplicarlo a lo que quiero hacer de mi profesión en un futuro. Porque es algo nuevo en nuestras vidas, tal vez. Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Yo porque, bueno, al estudiar Psicología voy a poder conocerme a mí mismo y también voy a poder conocer a las demás personas y así poderlos ayudar. Mi nombre es Lisbeth. Hola, mucho gusto. Yo soy Laura. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Brenda Yageli. Para la licenciatura de Psicología. Simplemente lo mejor. Pues, más que nada, pues, este, tener una buena carrera, este, salir bien, este, que nos ayuden, no sé, a las, aquí mismo en la sociedad, a desenvolvernos más. Y, pues, así. Este, creímos que, bueno, en lo personal que es una buena opción. Este, aparte de ser económica, bueno, economía me conviene y por eso. Bueno, soy Leonardo Heredia Morales y voy a ingresar a la preparatoria, a la 4, pues, de que me enseñe nuevas cosas y, pues, de que sea una distancia muy agradable. Pues, pienso que hay más oportunidades. Mi nombre es Brisa Paola de la Cusbilla. Mi nombre es Fatima Guadalupe Salas Carvillo. Ah, la UAS Campus Ojo Caliente. Igual. Este, pues, un aprendizaje muy avanzado y para, pues, para nuestra carrera. Este, pienso que Psicología es una carrera que nos enseña muchísimo de la vida y ver más allá de las cosas. Este, porque tiene muy buen nivel académico y, pues, me pareció la mejor opción. No se va a perder la fila, por favor, como me entreguen las hojas, es como van a ir pasando. Se van a quitar chamarra y zapatos, por favor. Pasen. ¿Con la Cusbilla? Mi nombre es Ángel Juárez Hernández. Estamos tipificando. Consiste nuestro trabajo en determinar el tipo sanguíneo de las personas. En general consiste ver cómo están en su estado de salud. Este, cómo se encuentran, su peso, su talla y darles recomendaciones y saber cómo tratarlos. En caso de que sea un alumno con problemas con epilepsia o algo de ese tipo. Para que entren no influye en nada. Es más, para tener los cuidados y dar recomendaciones a la área en la que se vayan a inscribir los alumnos. Para tener más cuidados con ellos si es un caso especial. Hemos estado recibiendo desde el primero de julio. Y hemos recibido alrededor de unas dos mil personas. Hemos estado recibiendo desde el primero de julio.